Música Cuando decides estudiar producción, lo que estudias es una parte vinculada a negocios, otra vinculada a desarrollo, que implica arte, narrativa, toda la parte de programación. Y bueno, siempre la cuestión de negocios lo trasciende, uno crea entendiendo que eso va a un mercado. Con el perfil de producción hemos sido los primeros, somos la carrera más avanzada en el tema. Estamos ayudando justamente a una universidad nacional a colaborar con el resto para que se eleve la vara. Sí, hoy hay 165 estudiantes sumando los 5 años y esta semana finalizando el primer grupo de quinto año, los que iniciaron en 2017 su cursada y trabajando en sus productos finales. Ya de por sí teníamos gente de distintos lugares del país que se venían a vivir a Rafaela para cursar eso en la presencialidad. Se sostuvo esa situación, o sea, tenemos gente de San Juan, de Corrientes, del sur de la Patagonia. Incluso hace un par de semanas vino alguien que se mudó de San Juan a Rafaela pudiendo cursar en virtualidad por el compromiso que tienen. Se sostiene la participación y nos pone muy contentos porque habla de la calidad y del boca a boca que se ha creado. Mira, tenemos una retención muy buena, de hecho la retención interanual está por encima del 90%. Puntualmente, como referencia, en su momento empezaron unos 28 chicos. Están cursando en quinto año, ya para finalizar, un total de 10 chicos y hay 8 más que están en la carrera. Tal vez no tan adelantado porque programaron distintos su recorrido académico. Pero estamos diciendo que del inicio, en 5 años, solo 10 estudiantes variaron o dejaron la carrera. Lo cual es muy bueno cuando en promedio se tiene un 40% interanual de deserción. Este fin de semana, el sábado, 17.30 horas, se juega la final argentina interuniversitaria. Donde entre 80 universidades quedan finalistas. Un RAF contra la Universidad de El Salvador. Un total de 4.000 estudiantes participaron. Y tenemos el orgullo de que la universidad va a estar representada por 5 estudiantes. Hay 3 varones y 2 chicas. Y la verdad que súper, súper contentos. Los deportes electrónicos es algo que estamos estudiando. Cómo abordarlo para darle un soporte al mismo nivel que cualquier otro deporte. Pero que nuestros estudiantes estén en la final nacional. Habla de un orgullo increíble. Se transmite por Twitch. Lo vamos a estar publicando en las redes sociales de un RAF. Para que se pueda ver. Y la verdad que felices. Los comentaristas son increíbles. Quien lo viva va a ver el equivalente a un partido de fútbol. Y es muy dinámico. Porque, bueno, a diferencia de un partido de fútbol que tenés 45 minutos. Acá duran muy poco los tiempos y demás. Así que son juegos, en este caso, Rainbow Six. Que es un juego de disparos. Pero es muy entretenido.